Estamos haciendo el lanzamiento de la segunda edición que va a tener por destino solidario comedores infantiles y apoyar al alumnado que está hoy haciendo su carroza. La verdad que la idea es apoyar el patrimonio cultural que es la fiesta nacional de los estudiantes y también que la solidaridad vaya a los comedores infantiles. Ahora, ¿el Pachavinco ya está a la venta? ¿Para aquellos que no tienen conocimiento, dónde se los puede adquirir? El Pachavinco ya está a la venta, se puede adquirir en todas las agencias oficiales y subagencias oficiales y en esta edición en particular tenemos a los chicos de los colegios que están presentando carroza también con la posibilidad de vender y que el fruto de su esfuerzo vuelva como presupuesto para su carroza. Le pregunto, ¿cuánto cuesta la gente estar pensando también en colaborar? ¿Cómo no? Este Pachavinco Solidario tiene un precio por cartón de 300 pesos y tiene premios, si acumulamos los 10 sorteos que va a tener, de 3.750.000 pesos, siendo el premio mayor 2 millones de pesos. Y en realidad el premio suena un poquito más. ¿Por qué lo digo así? Nominalmente son 3.750.000, pero son libres de impuesto. Así que el premio es tentador porque es mayor el premio, pero en este caso la entrega va a ser libre de impuesto al ganador. Nominalmente son 3.750.000, pero son libres de impuesto. ¡Gracias! Gracias.